La última vez que estuvimos platicando con Joaquín Díazid nos enseñó las copas, nos dijo cómo son las copas, para qué se usan las copas, para mí y otro punto muy importante es que mientras sea más delgada una copa a mí me gusta más, pero bueno, ahí sí ya también lo que se pueda encontrar uno. Y luego dijo que seguiríamos con una degustación porque en aquella ocasión nos enseñó cómo es que se puede encontrar el sabor del vino, cómo probarlo, cómo tomarlo, pero fue digamos que la salida de su última colaboración, pero hoy vamos a hacer en esta ocasión esa degustación, aprendamos más para tomar vino y para apreciarlo lo mejor posible. ¿No, Joaquín? ¿Qué tal Carlos Martín? Sí, claro que sí, hoy vamos a hacer precisamente eso, cómo degustar una copa de vino, pero también vamos a enseñar cómo descorchar un vino, ¿sales? Entonces vamos a empezar cómo descorchar un vino, es una botella típica de vino normal, donde tiene su cuerpo, su cuello, si se alcanza a ver tiene aquí un anillo, que es la parte de arriba y luego ya la boca de la botella. Tengo un sacacorchos normal de dos pasos, que es el típico común y corriente, que va a tener su navaja, su primer paso, su segundo paso y su espiral y su mango, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner, es maña, créanme que es pura maña, pura maña, no es tanto de fuerza sino maña. Entonces vamos a sacar la navaja a 90 grados, sujeto con estos cuatro dedos, lo que es el mango y este lo pongo así. Posteriormente voy a posesionar la navaja en la botella, en abajo del anillo de la botella, no lo voy a poner en posición horizontal, que es lo típico, el típico error y común que hacemos, lo voy a inclinar como 45 grados más o menos, ¿para qué? Para que las sierras corten y me sirva de apoyo el anillo, ¿va? Lo voy a acercar un poquito a mí para que no me quede tan lejos, entonces si se fijan voy a apoyarlo así, entonces lo que voy a hacer es este movimiento de muñeca, si se fijan a 45 grados, voy a presionar y a girar, lo voy a girar otra vez a 90 grados y ahora con el dedo gordo le voy a hacer lo mismo, ¿sí? Puedo pasarle las veces que yo quiera, para poder cortar la cápsula, que es esta parte que tienen acá, posteriormente si no se ha zafado la cápsula, que en este caso ya se zafó, puedo hacer un corte hacia arriba, en vertical, meterle un poquito la navaja y sacarlo, ¿sí? Esto es basura, esto ya no sirve para nada, guardo la navaja para no cortarme, abro los pasos, todas las espirales, cualquier desarmador que no sea chino va a tener 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, siempre, cualquier chino ya puede tener 9, 7 o más, todos los sacacorchos, de hecho mi tesis, fíjate, mi tesis de sommelier fue precisamente del espiral este. No me digas eso, ¿se puede hacer una tesis de otro, de todo? Sí, 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 y de todos los estilos de sacacorchos que existen, aquí viene el truco para que no se peleen, porque luego parece que quieren matar a un toro o algo así, darle la puntilla, es muy fácil, voy a clavar la punta del espiral en el centro y voy a girar media vuelta hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y si se fijan ya se quedó atorado el sacacorchos, y ya no me peleo, ya solito derechito, va para adentro, va para adentro, sin pelearme, ¿qué voy a hacer? voy a contar 5 vueltas, en la quinta vuelta regularmente me va a quedar enfrente de mí, pongo el primer paso, me voy a girar un poquito la botella para que vean, ya que puse el primer tiempo o primer paso, presiono, presiono, jalo, pongo el segundo paso, y no me pelé, no me pelé con nadie, ni discutí nada, ni mucho menos, ¿por qué tenemos aquí, viene ya la parte de la plática de hoy, ¿por qué olemos el corcho muchas veces como sommeliers? el corcho, ¿a qué debe doler? a vino, debe doler simplemente a vino, no debe doler otra cosa más que a vino, y huele a vino, huele a vino, si huele ya a humedad, huele a manzana podrida, huevo podrido, huele a, ¿qué otra cosa podría ser? caballo, sudado, principalmente es porque el vino tiene un defecto, por eso los sommeliers solemos el corcho, y en cualquier restaurante regularmente el mesero, si no hay un sommelier, te descorcha la botella y te pasa el corcho, y nosotros como comensales siempre lo olemos, pero a veces nomás lo hacemos, el 95% no tienen idea de por qué lo oleó, y es simplemente para no encontrar un defecto en el vino, pero ¿sabes qué? es así como que te da caché, ¿no? Sí, sí, ya la bache, tú ya, sí, está bien, no sé, sabes realmente, ¿no? Pero tiene que oler a vino, tiene que oler a vino, ¿este huele a vino? Este huele a vino, por lo tanto, ya se puede beber, por lo tanto, pues vamos a proceder a servirnos una copita, que la botella no debe tocar la boca de la copa para servir, ¿no? De preferencia no, de preferencia no, si se fijan el movimiento que hice ahorita que le serví a Carlos Martín, lo voy a hacer ahorita conmigo, es que no toque y para que no se escurra, yo hago esto y giro, y con este simple movimiento, ya no, ya no, ya no, el mantel, no se escurrió la etiqueta, no pasó nada, ¿sales? Tres dedos del tallo hacia arriba, una copa, una copa de vino. De tinto, y mira, los tres dedos igual yo, perfecto, tres dedos, no, no, si ya tienes la medida, y estoy sentado, porque regularmente lo hago parado, luego, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con el vino? Primero que nada, que no nos dé el mal del maraquero, porque lo que regularmente hacemos es agarrar la copa y empezarla a agitar, no, debemos dejar la copa quietecita, y una vez quieta, la vamos a agarrar del tallo, porque del tallo, o de la base, nunca del cuerpo, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy calentando el vino, o la otra, cuando lo huela, pues me puedo oler a Chanel 35, a Paco Rabanne, o la mano, ¿sí me explico? Entonces, por lo tanto, hay que tomarla siempre del tallo, y a copa quieta vamos a olerlo. ¿Sin moverlo? Sin moverlo. ¿Qué nos va a oler? A vino, desde luego que nos va a oler a vino, si no huele a vino, pues ya también tenemos algún problema en el vino. Posteriormente, sí podemos empezar a agitar un poco la copa, al momento que nosotros estemos agitando un poco la copa, volvamos a oler, y va a oler completamente diferente, ¿por qué? Porque ya lo estamos aireando, el vino es un ser vivo que tiene que respirar, que estuvo cerrado en la botella, en el momento que yo lo vierto, ya en la copa empieza a respirar, a la hora que yo lo muevo y lo agito, simplemente está sucediendo eso, simplemente lo estoy aireando, y obviamente la parte olfativa, pues va a ser mucho más agradable. Al moverlo, ahorita, primero lo olí, cuando tú lo serviste sin mover, y tenía un aroma. Sí, un aroma. Luego, lo moví, y cuando lo olí, sentí como si estuviera saliendo los alcoholes del vino. Claro, claro, empiezan alcoholes. Se tienen que ir, sí, claro. Y entonces te va quedando solo el vino. Lo que realmente debe doler este vino. En este caso, un pino noir, nos va a oler a frutas frescas, sobre todo a fresa. Este huele mucho a yogur de fresa. Muchísimo a yogur de fresa. Mucho, mucho. Frambuesa, pero tiene esa nota de yogur. Bueno, cada vez mejora, ¿no? Sí. Ahora vamos a boca. Salud, Carlos Martín. Salud, pues ya que... Ahora vamos a dar un trago pequeño ahorita, un traguito muy pequeño, lo vamos a pasar por toda la boca, y lo tragamos. Sabe horrible. Horrible sabe, ¿sí? Pero es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque ahorita venimos de comer, o de lavarnos los dientes, o de hacer cualquier otra cosa. Entonces, necesitamos preparar nuestro cerebro para que entienda qué es lo que va a pasar en la boca. ¿Va? Va la borrachera cerebro, ¿no? Sí. Va un traguito pequeño primero. Si se fijan lo que hice, enviné toda la boca y lo pasé. De esa hasta traspa. Pasa mucho con el tequila o el mezcal. ¿No? Yo tomo el primer traguito de mezcal, el primer traguito de tequila, ¿y qué pasa? Hijo de... Hasta caritas hacemos de que sentimos que nos empieza a quemar, como nos baja y nos llega al estómago. Pasa igual con el vino. Ahora sí, vamos a probarlo realmente como se debe probar un vino. Salud. ¿Cómo? Un trago ya y lo pasamos. Lo pasamos y luego, ¿cómo respiramos? Ahí va. El primer trago es así. El segundo trago, vamos a ponerlo también en boca, lo vamos a pasar y vamos a dejar un poquito de vino en la boca. Lo voy a hacer yo y ahorita lo haces tú, Carlos Martín. Vamos a hacer un traguito pequeño. Y vuelvo a tragar. Ya está. ¿Sales? Es un trago pequeño el cual pasamos, dejamos un poquito de vino en boca, vamos a jalar a él por la boca, cerramos la boca, sacamos por nariz y tragamos. Ve que diferente sale. ¿Viste? ¿Cómo cambia el vino? ¿Cómo cambia el vino? ¿Qué es lo que hacemos regularmente? Simplemente agarramos y es pon y pon y pon y pon. No. Hay que disfrutarlo. Hay que beberlo con calma. Como cuando hacemos el amor. Hay que hacerlo con calma, con tiento. No hay prisa. No hay prisa. Exacto. Así es, así es, así. Veamos el vino, hombre, es como si fuera una mujer haciéndole el amor. Despacito. Despacito. Con calma. Disfrutando. Cada paso. Un pedacito. Cada cariño. Ay, caramba. Así se degusta un vino. Así se degusta un vino. Es lo mismo degustar un vino tinto que un vino blanco que es igual. Exactamente el mismo proceso. Con excepción del espumoso. El espumoso sí hay que tener mucho cuidado. Como tiene burbujas, no lo podemos tener tanto tiempo en boca. Ese lo pasamos más rápido, pero de todas formas la sensación de burbuja la vamos a seguir teniendo en boca. Ya lo haremos otro día con todo gusto. Oye, hay también quienes devuelven un vino. Sí, claro. Y porque saben y dicen este vino no está bueno, te lo regreso. Pero hay quienes lo hacen también sin saber. Sin saber. ¿En qué momento te das cuenta que el vino no sirve? ¿Basta el corcho para que tú regreses una botella? Sí, sí. Con el corcho simplemente puede bastar para tú devolver una botella. De hecho, si hay un sommelier y sirve un vino que haya tenido algún defecto, pues es para correr al sommelier. Porque precisamente el sommelier cuando huele el corcho ya debe de saber que ese vino tiene un problema. Va a haber aromas de encierro que pueden ser aromas sobre todo de pasto mojado, pasto recién cortado, que son vinos que han estado mucho tiempo en guarda y en botella. esos vinos que estuvieron en guarda o en botella, por eso se acostumbra mucho a abrirlos desde antes para que empiece a respirar e inclusive trasvasarlos o decantarlos, cambiarlos del envase para que empiecen a respirar y una vez respirando ya sea al comensal o para nosotros mismos en casa se pueda beber ya el vino sin necesidad de esperarse horas y horas y horas. Oye, la verdad te voy a decir algo, cuando fui la primera vez a Valle de Guadalupe llegamos a comer antes las langostas y nos sirvieron un vino y hoy con el paso de los años sé que era un vino malísimo que estaba echado a perder que olía a humedad horrible y que como no sabíamos no los tomaron. Se lo tomaron, sí. Ese vino lo tendría que haber regresado. Claro, al final de cuentas uno es el comensal, uno paga. Oye, y el restaurante ¿qué hace con ese vino? Hay muchas formas, hay muchas, depende del restaurante. Muchos restaurantes lo devuelven al proveedor, el proveedor se las repone o lo venden por copeo, lo trasvasan y lo venden por copeo. ¿Lo arreglan? Sí, no, simplemente es que hay muchos defectos que son momentáneos que con el simple hecho de des... O sea, ¿ese olor a humedad era momentáneo? Puede ser, pudo haber sido momentáneo. ¿Era blanco o era tinto? Tinto. Pudo haber sido momentáneo. Pudo haber sido momentáneo. A seguir aprendiendo. Pudo haber sido momentáneo. Tarea. Tarea, pues, practicar cómo descorchar un vino tinto y comérselo pues, con su pareja, con la mejor comida que quiera. Con eso. Una cenita romántica. Se me antoja la hora de tarea. Está bueno. ¿Cómo ves? Me gusta la idea. Joaquín, como siempre, es un gusto aprender contigo. Muchas gracias, Carlos Martín. Muchas gracias. Encantado.